El equipamiento de este helicóptero es un P3, un Eurocopter, llega a 8.000 metros de altura, puede despegar desde 5.000 metros, así que bueno, es un helicóptero que tiene que ver con nuestra geografía, es uno de los mejores del mundo, tiene equipamiento para emergencias, le compramos también el equipamiento para luchar contra el fuego, tiene una cámara de alta precisión, puede ver un rostro de 19 kilómetros, para búsquedas, para distintas situaciones, así que bueno, estamos muy contentos, era realmente una vergüenza que no tenga helicóptero, lo han pasado en este poco tiempo que llevo como gobernador, muchas situaciones, he tenido que hablar al ejército, pedir el helicóptero, si está en Salta, si está en La Rioja, gendarmería, los helicópteros que tienen en Orán, o a veces pidiéndole a Urtuguay, al gobernador de Salta, que siempre se ha portado bien y nunca se leó, pero siempre pidiendo el prestado. El gobernador, esto facilita un montón de caminos, es un servicio para la gente, y lo de Volcán incluso no le estuviera, si hay otra historia. Lo de Volcán hubiera resuelto muchos problemas, como dije, el primer día estaba en la ruta yo, con mucha gente, haciendo señas, los helicópteros, Dakar, para que bajen, no nos vieron, y tuvimos que evacuar a una persona, y bueno, llegó al hospital, pero a pie, hasta que llegó a la ambulancia, así que bueno, va a salvar muchas vidas, este es el objetivo, se suma al avión sanitario, como ven allá, también lo compramos, en nuestra gestión, es un nuevo avión sanitario, y este helicóptero, que bueno, también es, como dicen, dicho, Luis Pioti, una gran herramienta de trabajo, que necesitamos, y que bueno, está disponible para todo el jujeño, y comprado con fondos propios. ¿Cómo está el tema del ingenio de la esperanza? ¿Ya tomó contacto con la gente de Colombia? Están trabajando, por estas horas, con el Ministerio de la Producción, los abogados de la empresa, juzgados también, porque todo tiene que ser al lado, y tiene que pasar por el juez que lleva adelante la quiebra, así que estamos en un momento definitorio, creo que se está avanzando bien, así que bueno, la zafra obviamente empieza, como sea. ¿Hay fecha? Me parece que estaban haciendo pruebas de gas, y ya alargaban pronto, este que es un año importante, bueno, mala situación que ha pasado San Isidro, de hecho muchos cañeros no tengan donde tirar caña, no pueden ir a Tabacal, cañeros cujeños que tiraban en San Isidro, y salteños que tiraban en San Isidro, morían en San Isidro y ahora necesitan de nuestros ingenios.